Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video en Youtube En el video de hoy te traigo, te traigo un cuidado, cuidado personal para ti Tu, tu, tu... Primero de todo voy a peinarte Creo que tienes unos pelos que tienen que ser peinados Vale, por favor Acerca la cabeza un poquito Para mí Un poquito más Perfecto, ahí Deja la cabeza y no te muevas más Exacto Exacto Perfecto Vale, aún no quites la cabecita Que aún te voy a peinar un poquito Un poquito más Vale, por favor Vale, perfecto Así Muy bien Vale, perfecto Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Permítame que ahora coja otro peine Para esos pelos que no los he podido peinar con el peine que te he enseñado Los voy a peinar con otro peine que tengo Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Perfecto A ver, acerca un poquito la cabeza Un poquito, 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 poquito Ahí, perfecto Vamos allá Vamos allá Vamos allá Perfecto, perfecto Me van gustando más los pelos Como te se van quedando Vamos, vamos mejorando Vale, te la voy Te voy a peinar por segunda vez Y ya vas a quedar Estupendo y estupendo Te voy a peinar por segunda vez Perfecto, perfecto Muy bien Has mantenido ahí la cabeza Para que te puedas peinar, peinar Tamp agility Y ya va Y r habitats Tamp Tamp No te muevas por favor Así, así Muy bien Super, perfecto, perfecto Vamos ahora a Mira, te voy a pasar Este cepillo que ves aquí Te lo voy a pasar por la carita Así, así, así Te lo pasaré Así, 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 así Así Y así voy a hacer que tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita Quiere muy limpita, 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 limpita Así, así Muy bien, muy bien También podemos hacer Circulitos, circulitos Y lo pasamos Por toda la carita Toda la carita Aquí, aquí, por la barbilla La nariz Y bueno En la frente, si quieres, no Como veo que tienes por ahí El pelo y tal Pues no hace falta Que si no Que si no Como ya te he peinado Te voy a despeinar Y no quiero que Que vuelva a pasar Que estés despeinada Así que Solo Te lo pasaré Por aquí Aquí, aquí, aquí Muy bien, muy bien Vale Vale, te lo voy a pasar también un poquito por el cuello Que también Esto va muy bien para Relajarse Y quitar un poquito el estrés Y por aquí, por aquí, por aquí Muy bien, muy bien Perfecto Vale Ahora te voy a pasar Unas brochitas Vale Unas brochitas por la carita La carita Vamos allá Vale, a ver Esa carita Esa carita Perfecto 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 No te muevas Muy bien A ver, muy bien Así, así, así Perfecto Súper, súper, lo estás haciendo súper bien Súper, súper Muy, pero que muy Bien Bien Tú, relájate Relájate Mientras yo 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 Cuido Cuido De ti 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 Cierra 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 Los ojitos Los ojitos Mientras yo 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 Cuido De ti Te la de la Le De la 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 Voy dando, voy dando, voy dando un masajito, masajito, masajito en tu carita, tu carita, tu carita tan preciosa que tenés Tu carita tan preciosa, tu carita tan preciosa, tu carita tan preciosa, tu carita tan preciosa que tenés Tu carita tan preciosa, 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 tu carita tan preciosa ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora te voy a echar unas gotitas en la cara Y estas gotitas lo que van a hacer es que te va a hidratar la cara mucho O sea, va a ser espectacular, la verdad ¡Suscríbete! 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 Te voy a echar una tercera ronda, que tampoco es bueno abusar de este producto Porque si no, el efecto que queremos llegar vamos a conseguir todo lo contrario si abusamos del producto Así que te voy a echar una tercera ronda Vale Ahora si, perfecto, perfecto, perfecto Mira si quieres te puedes llevar este bote, vale Ya te digo, esto lo puedes utilizar cada día, cada día Pero solo tres rondas, es decir, solo lo puedes echar tres veces, ¿de acuerdo? No es bueno abusar y tampoco es bueno solo echarte una ronda porque con una ronda no vas a llegar a nada, ¿eh? Es mejor tres Perfecto Y me falta solo una cosita que esto ya es un capricho y lo hago para ti, ¿de acuerdo? Yo es que te voy a hacer un masaje, un masaje, un masaje En esa cabecita Te lo voy a poner, ¿de acuerdo? Te lo voy a poner, ¿de acuerdo? Te lo pongo, te lo pongo y así Te relajas, quitas todos esos pensamientos negativos que tienes, ¿de acuerdo? Los cajaremos y los echaremos para afuera, ¿de acuerdo? Te voy a poner esto en la cabecita, cabecita, cabecita Pero antes de nada tenemos que poner esta cosita de aquí Vale, te voy a pasar esto un par de moneditos y acabarás como nuevo, la verdad Y tú relájate porque es de este momento de relax, 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 relax Vale, te voy a poner esto en la cabecita Vale, te voy a poner esto en la cabecita Vale, te voy a poner esto en la cabecita R terminar Fins, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Perfecto. Muy bien. Bueno, espero que te haya gustado. Y que te hayas relajado, relajado. Si es así, dale un pedazo de like. Un pedazo de like Dime en los comentarios que te ha parecido Y por favor, apoyarme Seguirme en mi Youtube Para darme todo, todo, todo Vuestro amor Gracias por estar ahí Muchas gracias, de verdad Nunca tendré palabras suficientes Para decir todo lo que hacéis Por mí y todo el apoyo que me dais Y nos vemos en próximos Vídeos Adiós, chao Adiós